muy buenos días buenas tardes o buenas noches cómo están espero que estén muy bien si me he perdido un buen tiempo bueno ya estoy de vuelta quería confirmarles y comentarles también de que pronto sacaré un segmento un segmento que será informativo noticias de archivos quizás no serán actuales pero pueden tener sus elevancia también quería compartir con ustedes un vídeo de a modo de reflexión quizás algunas ideas serán subjetivas otras coincidirán con sus opiniones otras no también es un vídeo del 2009 no es mío pero me parece muy interesante y eso quería compartir con todos a modo de reflexión muchas gracias por ver el canal cuídense mucho hasta luego una reflexión para todos nosotros que somos bolivianos la creencia general fue que sánchez de los hada no servía el año pasado se decía que carlos mesa no sirvió y el que está ahora después de carlos mesa tampoco servirá para nada por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en lo maleante que fue sánchez de los hada en la ineptitud de jorge tuto quiroga o en lo bocinglero de carlos mesa el problema está en nosotros sí nosotros como pueblo nosotros como materia prima de un país porque pertenezco un país donde la viveza es la moneda que siempre es valorada tanto más que un dólar un país donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo basada en valores y respeto a los demás pertenezco a un país donde lamentablemente los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países es decir poniéndolos en máquinas en las veredas donde uno paga por un solo ejemplar y saca un solo periódico dejando los demás donde están pertenezco a un país donde las empresas privadas y oficinas de estado son papelerías particulares donde sus empleados deshonestos se llevan para su casa hojas de papel polígrafos carpetas marcadores y todo lo que les haga falta sea para la tarea o para la escuela de sus hijos pertenezco a un país donde la gente se siente triunfar si consigues robarse la señal de tv cable del vecino un país donde la gente inventa a la hora de llenar sus declaraciones impositivas para no pagar o pagar menos impuestos pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito donde los directivos de las empresas no generan ningún capital humano donde no hay interés por la ecología y donde las personas tiran la basura en las calles para luego quejarse porque el gobierno no le da mantenimiento al drenaje un país donde no existe la cultura por la lectura no hay conciencia ni memoria por la política y no hay interés por la economía un país donde su gente cree estar informada al saber de Erwin Sánchez y la selección boliviana un país donde nuestros diputados y senadores trabajan pocos días al año y cobran todos los demás como si fueran altos ejecutivos pertenezco a un país donde las licencias de conducir los certificados médicos la residencia boliviana incluso hasta la ciudadanía boliviana se puede comprar sin ningún tipo de examen pertenezco a un país donde al bus puede subir una persona de edad muy avanzada o una mujer con el niño en brazos y la persona que viene sentada en los asientos se hace que está durmiendo para no ceder los mismos y si alguien le reclama se levanta el disque dormilón para darle un golpe o decirle una mala palabra un país en el cual el derecho de paso es para el automóvil y no para el peatón un país donde la gente está llena de faltas pero que disfruta criticando sus gobernantes y a los políticos mientras más le digo ratero a goni mejor soy yo como persona a pesar de que apenas ayer compré discos y ropa pirata y además de eso me consiguieron todas las preguntas del examen de matemáticas para mañana mientras más le digo falso a carlos mesa mejor soy yo como boliviano o como boliviana a pesar de que apenas esta mañana engañé a un cliente a través de un fraude y engañé a mis empleados al no pagarles el tiempo extra ya basta por favor ya basta como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas pero nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita porque esos defectos esa sagacidad esa deshonestidad congénita esa falta de calidad humana más que goni o cualquier otro es lo que nos tiene real y francamente jodidos en bolivia lo siento mucho porque aunque goni ha renunciado el próximo que le sigue tiene que seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa no tengo ninguna garantía de que alguien lo pueda hacer mejor porque en lugar de tomar nuestros destinos en nuestras manos cojudamente estamos siempre esperando que alguien nos señale un camino destinado tenemos que erradicar primeramente los vicios que tenemos como pueblo y después a cambiar nosotros solitos como bolivianos por eso es que nadie servirá ni sirvió quiroga ni sirvió goni y sirvió carlos mesa ni tampoco va a servir evo morales ok necesitamos traer un dictador para que nos haga cumplir la ley con la fuerza y por medio del terror y del miedo aquí hace falta otra cosa algo más inteligente que bloqueos paros huelgas o cercos y mientras esta otra cosa no empieza a surgir desde abajo hacia arriba desde arriba hacia abajo del centro para los lados o como sea seguiremos igualmente condenados igualmente estancados igualmente jodidos y no importa para dónde te vayas así te vayas para españa en europa para el norte a canadá o eeuu donde quiera que vayas siempre llevarás bolivia dentro de ti si no cambias tu forma de pensar estés donde estés seguiremos igualmente jodidos porque es muy sabroso ser boliviano y vivir a la boliviana pero cuando esa bolivianidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo como nación ahí la cosa cambia y aquí un nuevo presidente con los mismos bolivianos tampoco podrá hacer nada siempre elevamos al débil o al despalido por lástima porque nos sentimos igual de pequeños fiesta nacional por un resultado héroes nacionales a quienes ganan algo porque nosotros mismos jamás creemos que vamos a ganar nada tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros porque los nuestros son muy escasos es la industria de la disculpa y la estupidez sin olvidar aquellos prestes de derroche y vergüenza que se pasan en el nombre del folclore y la cultura no nos damos cuenta que en lugar de buscar nuevos mercados y apoyar al interno estamos esperando inmóviles que china nos arrasen y en menos de 25 años china será la potencia mundial y en bolivia no habrá empleos para nuestros hijos pero somos un pueblo de malas copias que no creamos nada original fíjense cómo somos los bolivianos vendemos gas natural y petróleo crudo e importamos diésel y gasolina cara pero viva la soberanía pobres y jodidos pero muy soberanos después de este mensaje francamente he pensado en buscar al responsable no para castigarlo sino para exigirle sí exigirle que mejore su comportamiento y que no se haga más al sordo he decidido buscar al responsable de que bolivia esté jodida y estoy seguro de que lo voy a encontrar esta tarde cuando me vea en el espejo si ahí estará no necesito buscarlo en otro lado y le voy a exigir le voy a suplicar si es necesario que me ayude a construir una bolivia mejor gracias